La lengua es un instrumento de comunicación, de diálogo, de aprendizaje, que aporta riqueza, favorece la convivencia y la relación entre personas diversas. Y por tanto, nunca debe ser entendida en términos negativos, sino todo lo contrario. Debe ser un vehículo de mejora, de entendimiento, de progreso. Y en ocasiones, esto se utiliza como arma arrojadiza para enturbiar la convivencia de las familias y para cuestionar el sistema educativo de nuestra tierra, la comunidad valenciana. No existe ningún artículo que vulnere la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano del año 83, que de hecho aún continúa en vigor. La normativa sobre el plurilingüismo educativo se caracteriza por su flexibilidad, capacidad de adaptación a cada realidad de cada centro, potenciación de la participación y decisión por parte de las comunidades educativas y asegura el derecho al conocimiento de las tres lenguas, castellano, valenciano e inglés, por parte del alumnado dentro del marco europeo común de referencia para las lenguas. Y les recuerdo que la Ley del Plurilingüismo está completamente en vigor, por tanto no puede ser contraria a derecho. Es más, nadie la ha recurrido. La Ley del Plurilingüismo no establece un modelo único en valenciano, sino un modelo lingüístico con unos porcentajes que cada centro adapta a sus necesidades y características. La Comisión Europea puso de ejemplo en Bruselas el modelo del plurilingüismo valenciano hace dos años. Este modelo se impregna de un profundo carácter social y deja de hacer distinciones que segregaban por lengua al alumnado. No lo estaremos haciendo tan mal. No se establece un porcentaje mínimo de valenciano mayor que de castellano o inglés. 25 para valenciano y castellano y entre 10 y 25 para inglés. Estos porcentajes se han establecido teniendo en cuenta además la opinión de expertos en lingüística y la sentencia del Tribunal Supremo que establece que la proporción razonable que hay que garantizar para la enseñanza en castellano en toda España es el 25%. Es una oferta más que suficiente para aprender ambas lenguas. ¿No les parece? Resumiendo, la Ley del Plurilingüismo no contradice a ninguna otra ley. Está plenamente en vigor y no es contraria a derecho. Se está aplicando de manera progresiva dado que establece que los centros elaboran su propio proyecto lingüístico en función de necesidades y contexto. No se impone, al contrario, se abre a la máxima participación de las familias y del profesorado, dado que se aprueba por dos tercios del Consejo Escolar de Centro. Pero además se podrá seguir pidiendo la exención del valenciano, como lo recoge la Ley de Uso de Enseñanza del Valenciano, que como ya hemos indicado sigue en vigor y que no exime de ir a clase de valenciano, sino del examen y calificación de dicha asignatura. La implantación de la Ley del Plurilingüismo pretende corregir las desigualdades en el aprendizaje de nuestras lenguas y hacer un proyecto lingüístico compartido por la comunidad educativa de cada centro. La finalidad última es conseguir que nuestro alumnado sea competente en valenciano, castellano e inglés, al final sus estudios obligatorios y posobligatorios no universitarios, independientemente del nivel socioeconómico que tengan y del país del que procedan, para que sean capaces de seguir formándose con las mejores competencias lingüísticas ya alcanzadas. ¿Tiene esto algo de malo? Por supuesto que no. Dejemos que se formen pensando en su futuro y no quieran poner límites a su aprendizaje. Brevemente, señor Navarro, yo he hecho alusión a la Ley de Uso de Enseñanza del Valenciano del 83, que sigue en vigor y que permite la exención del valenciano a esa ley, he hecho referencia, no a la Ley de Plurilingüismo. Aclarado eso, le diré que no queremos alumnos de primera y de segunda, queremos que el alumnado tenga asegurado el derecho a conocer el valenciano, el castellano y el inglés, dado que el conocimiento de varias lenguas abre puertas al futuro de nuestros hijos e hijas. Y les lazo una pregunta, ¿por qué niegan a sus niños y niñas en zonas como la Vega Baja la posibilidad de conocer el valenciano? Y no lo hacen con el mismo empeño con el inglés, al que ni siquiera mencionan en sus mociones. Y también les recuerdo, la Ley de Plurilingüismo lleva dos años aplicándose en infantil y primaria y no ha tenido ningún problema reseñable en su implantación. Decirles también que, bueno, en Andalucía, donde ustedes gobiernan en coalición con Ciudadanos, se va a poner una asignatura de caza, de enseñanza, se lo voy a decir textualmente. ¿Cómo se llama? Perdón, que me he perdido con él. Promocionar la caza en los colegios de Andalucía. Yo prefiero, evidentemente, que nuestros niños y niñas conozcan tres lenguas a que puedan orientarse a ese tipo de prácticas que ustedes votan a favor. Y, en cualquier caso, recordarles también que, con su gobierno, con los imens del Medi, eran en valenciano y no pasaba nada. Y nuestros niños y niñas han avanzado y han conocido las ciencias naturales en valenciano y en castellano. Muchas gracias.